¿Es física o química? La mitad de lo que hemos vivido hace mal ruido Los ruidos de un cañón y un corazón de hielo herido Se ha derretido en su colchón Medicina eterna riva, tu saliva en mi saliva ¿Es física o química? Vuelve física o química En septiembre, nuevos capítulos